Siguiente A ver Hola, Hannigan No hay cobertura en el castillo Cóptero Bueno, por lo menos Ashley se ha ido un rato Que no entiendo por qué Se acaba el vídeo Tira el cuchillo enfadado Y no se ve que pase nada más Se queda ahí de pie Donde se entiende que se ha ido Encuentra Ashley Sí, sí, obviamente, pero no sé Qué movida Bueno, está bien A ver, qué tenemos por aquí Esta zona no me suena Anda, mira, percas Toma Perca americana Para vender Ni que sea Es que las uso para vender Mira este Toma Perca americana grande Esto le hago un hueco yo Ahora mismo Espérate Hacerle hueco a la perca La perca Concha de la lora Madre mía El inventario Me da mucho toque Pero Yo qué sé Si la voy a vender Si ahora mismo la voy a vender De hecho Ya la puedo coger A ver No Me creía que había algún tesoro aquí Pero no Eh ¿Dónde vas? No te escapes No huyas de mí Ay Te ocupa tres huecos Eh Escarabajo rinoceronte Puede venderse por buen precio No es comestible Bueno Pues no puedo coger la perca Que hay escarabajos En las paredes Pero qué cipotes Que nada aquí No Tan bonita la fuente Ay La fuente del deseo Balas del rifi Voy a tenerlo jodido Ah no No ocurrió Mira Si Ahora mismo se lo vendo A este tío Aquí no Ahí dentro está Se escucha ¿Oís? Hay un salazar por aquí No sé dónde Encontraré Los aves Que te voy a encontrar Hijo puta Te voy a encontrar Y los aves Mira un nido No lo veo Esmeralda raspada ¿Cómo? Y qué diferencia hay Con marcas en su superficie Exclusiva para la venta 5.000 pesetas Ah Las rascadas No las puedes combinar Estas solo las puedes vender Y tengo esto también No sé qué hacer ¿Dónde estás? Salazar Que sé que estás por aquí Flipao Lo escucho por aquí Eh Pero no lo veo Tío Suena como por este lado Igual está ahí dentro Poder entrar ahí Supongo que sí Porque ahí es donde Se metió Ashley O sea que me imagino Que luego Igual desde este lado No se ve Y es para que te rayes Más seguro Vamos aquí dentro Hola Que chocita Te has montado aquí No Bueno 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 Eh Mírale Hola Buenas tardes ¿Qué me vendes? El chaleco antibalas ¿Ya? Ay Se rompe Y lo tienes que reparar Bueno 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 Pero ¿Qué cojones? La Matilda Me duele la espalda Los años No nos han sentado bien Supongo La Matilda Tío Joyas o basura No hay diferencia El precio Esto no se le puede No Decidimos Nosotros ¿Diez mil? No se si venderé la víbora O que hacer Ahora me vas a reparar Cositas También Descuida La perca Se la voy a vender La grande Por lo menos Se la vendo 56.000 Repárame esto Vamos a ver Eh Mira Rifle Como este Va a ser ya mi rifle Para todo el juego A no ser que hayas metido Uno nuevo ¿Qué puede ser? No lo sé Un arma bien ajustada Puede compensar La falta de habilidad Amigo Eh Eh ¿Qué me estás queriendo decir? Súbele eso Y la cadencia Empezamos a tener Una idea general De tus gustos Amigo No, no creo Ladrón de joyas Tres espinelas Pero Mi no entender ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco Todo mi repertorio? Ay Buen viaje Mírale Con su chaleco Y todo ¡Anda! Qué huevos Tío Puedo Crear Eh Duchos Ya no puedo crear Nada más No tengo Nada de pólvora Cero Madre mía Qué rayada De inventario Es que no Es que me pone Muy nervioso Hay inventario ¡Hostias! Eso ahí Aquí Voy a poner La culebrita Por ejemplo Aquí No Ahí no puedo Ponte la munición Aquí Hostias Pues tengo poca munición ¿Eh? No te creas Que voy muy allá Aquí Y la culebrita Aquí Ejemplo Yo que sé Mismo Ala Vámonos No hay nada aquí dentro ¿No? Adiós Flipao Lo que llevo un rato Sin ver es galería de tiro Ahora que lo estoy pensando ¿Dónde está la galería de tiro? Y eso era una misión ¿Y de dónde coño he conseguido yo El papel para esa misión? Es lo que no Lo que no entiendo Uy, qué returbio, eh Una returbia la cosa Vale Ay, pero si están aquí rezando ¿No? Pues están muertos Ah, están muertos ¿Qué demonios? Eso digo yo ¿Y esto? ¿Está tú ahí? Me creía que estaban vivos Gloria a las plagas Dice el flipao ¡Qué flipao! ¿Puedo saltar por aquí o algo? Ah, puedo saltar ahí ¿Y qué hago? Igual la puerta está cerrada Y tengo que saltar por huevos, eh Que también puede ser ¿Eh? ¿Ves? Oh, está cerrado Sí Ya sé lo que va a pasar Me hago una idea De lo que va a pasar En cuanto salte Ah, pues no Devuelve la llama carmesí La voz de la pestilencia Pulula las llamas Dirigiendo a las almas En pena hacia la salvación Devuelve la llama carmesí A donde pertenece Solo así verás el camino O sea, tengo que traer un candil O algo así, ¿no? ¿Qué cojones suena? ¿Qué van arrastrando, tío? Me pregunto yo Confuso ¿Eh? Gloria a las plagas ¡Mira quién lo tiene! ¡Gloria a las plagas! ¡Es cosa suya! ¡Qué divertido! ¡Buah! Increíble, eh ¡Adiós! ¡Aparta! ¡Imbécil! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Me coge el flipao! No, no No voy a pegarte una puñada Es que no quiero ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Venid, venid! ¡No! ¡A ti sí te voy a apuñalar! Por ejemplo Por ejemplo ¡Buah! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Cabrón! ¡Dios! ¡Que me dejan sordo! ¡Pero tío! ¡Pero qué cojones! ¡Voy a morir! ¡Dios! ¡Me sirve! ¡Madre! ¡Que hay cuatro! ¡No puedo crear una granada! No ¿Y con la grande? ¡Me sirve! ¡Ahí va eso! ¡Muere! ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir a por el... A por el otro primero? Se ve que sí, eh Yo creo que si no No dejan de salir o algo ¿Dónde está? ¡Ahí se tira! ¡No huyas! Toma Muerto No lo he visto En verdad Mira, ni se entera Con permiso ¡Hala! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Muerto! ¡Lámpara carmesí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y esto qué es? Escudo con perlas O sea, espejo con perlas Y rubis Me sirve Ha fallado Muere ¡Hijo puta! ¿Te tiran para abajo? Pues me voy a tirar yo también ¡Wiii! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Déjalos! ¡Que vengan todos! ¡Que vengan todos! ¡Los máximos posibles! ¡Que ya verán La que voy a liar ¡Hala! ¡Morid! ¡Cabrones! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Terrible ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Oh! ¡Que concentración! ¡Eh! ¡Joder! ¡Increíble! Espérate, espérate ¡Joder! ¡Que pesados que son, tío! ¡Morid! ¡Adiós! ¡Muere! ¡Siguiente! ¡Y muere! ¡Mierda! No quería hacer eso, en verdad Bueno A ver La cabecita ¡Joder! ¡Quita! Vale Está bien ¡Que rápido lo he matado! ¿No? Por cierto No está mal, ¿no? No, no La verdad es que no ¡Joder! ¿Qué? ¡Se está transformando! ¡Ah, no! Estaba desapareciendo Y Vemos por aquí también Dame pesetitas ¿Hay nada más? Parece que no ¿Dónde está la que dispara tanto? Me gusta mucho disparar Me parece a mí ¡Mírala! ¡Ah, no! ¿Está? ¿Está ahí arriba? Sí ¡Madre mía! ¡Qué puntería, chaval! Estupendo, ¿eh? ¡Ah, y solo tengo cuatro balas! Pues no voy a disparar, entonces No me había dado cuenta De la munición, ¿eh? No la había tenido Ni en cuenta Por aquí he venido ¡Cállate, cállate! Ahora voy para allá Pero primero quiero investigar Todo esto Sube, sube Ahora hay que estar al loro Por si veo algún escarabajo Más de esos Que valen pasta, ¿eh? ¿Qué hace la flipa? ¿Madonna? ¿Esa caja? O... No sé ¡Cállate! ¡Muere! Toma John Wick Hija de puta ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo he descubierto tarde ¿Qué le vamos a hacer? Oye Pasan que cosas Pues ya estaría, ¿no? Ya no hay nadie más Ni nada más Ni tal Creo Creo que no No sé No sé Ah, aquí es donde Maté a este hijo puta Mírale Y se queda aquí el cuerpo, ¿eh? Se queda ahí, chaval No hay nada más No, por lo menos No lo parece Y en el mapa Tampoco me marca nada Vale Pues volvamos Volvamos Por aquí Aquí Ahora vengo para acá Y pongo esta movida Ampara Carmesí Ah, buenas tardes ¿Qué tal? Carmes ¿Hay algo aquí? No Enfrente Ahí dentro Sí que hay algo ¿Y cómo abro esto? Ah, con Ashley Hostias Tengo que venir luego aquí, ¿eh? Que no se me olvide Vamos para dentro Hola, ¿qué tal? Coño Vosotros me sonáis ¿Eh? Por cierto ¿Qué he hecho con eso? Hola, amigo Despejo ornamentado Con fastuosas perlas Y rubies Alrededor de su marco Para ti Para tus huevos 18.000 No me voy a gastar más pasta ¿Eh? De momento no Quiero mirar una cosa también Eh, maletín ¿Cuál era el valor de venta de las armas? Armas no voy a vender Por lo menos de momento Venta el extra de munición de pistola El extra de munición de magnum creada Pues me voy a equipar este, ¿eh? Así Porque ¿Para qué quiero tener esta Si no voy a vender las armas? De momento Sirve Al adiós Eh Y ahora viene Cuando la matan Soy un imbécil Coño Yo decía ¿Y por dónde tengo que ir, tío? Joder Tengo que ir Por aquí Y de frente Claro Es que me he unnubilado con esto Y no he tenido en cuenta Que por aquí se puede avanzar Esto me suena Pero vamos Que si me suena esto Este pasillo Ya te digo que me suena Nada 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 Y Pechetas A ver Supuestamente Hay un tesoro Aquí al otro lado ¿Lo podré coger? No lo sé Ojo Ni un paso más Ojo Mira quién es Lleva la black tie Después de seis años No esperaba tal recibimiento Eida No parece sorprendido Interesante Hostia Yo lo sé Yo no sé Deja la chica Va a morir igual Vete a casa ahora Y quién sabe Puede que vuelvas a verme Y podría darte el recibimiento que deseas ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Aquí por lo menos no se va Tirando una granada flash Se va Y ya está Ay, líos ¿Cómo se te nota en la mirata? ¿Se te nota en la mirata? Sí, un poquito Bueno, no tanto en verdad Para mí no Por lo menos ¿Ves? He venido por ahí Por aquí supuestamente Anda huevos Madre mía Con las estas Tiene que haber esto Reloj extravagante Eso es nuevo, ¿eh? Puede añadirse ciertas gemas Ah, tiene hueco para dos gemas 27.500 Claro, pero Es que aquí Me guste o no Tiene que ser de dos colores No puedo hacerle No puedo Imposible Y si yo le quito Las gemas Eran 27.500 Hemos dicho, ¿no? Si yo le pongo esta Y por ejemplo esta 19.800 ¿Qué se nota? Lo voy a poner ahí Y ahí Y así se va a quedar Uno por uno Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y a este Le vamos a poner Una de estas Y le vamos a poner Otra de estas Te diría Dos colores Sí Bueno, de momento Zafiros de esos Yo quiero pensar Que voy a conseguir más En algún momento Conseguiré más Que me están dando Un montón de movidas De estas La verdad ¿Qué es esto? Litografía de piedra C ¿Eh? ¿Más cosas? Dios ¿Ló? Litografía de piedra D ¿Eh? ¿Más? Es para aquí Litografía de piedra B Bien Si no hay objetos No hay nada más Qué raro, ¿eh? Vacía está la habitación Esta, la virgen Bueno, está bien A ver Alas, pone random Y ahora ya tú Te encargas de tal Hay algo que no entiendo No lo comprendo Esto, ¿eh? Un escudo Escudo Ah Vale No Escudo va ahí Y esto va aquí Al revés Así Y esta va aquí Pues al revés Quiero decir No lo llevo a comprender Esto, ¿eh? ¿Hay por aquí Nada que... ¿Y las estatuas Estas? No tendrán algo que ver Con el pool de este O... No sé No hay más Estatuas No será... Ah, creo que ya sé Cómo va a ser A ver Voy a hacer la prueba Creo que puede ser Que sepa Cómo va a ser Así o así Ah, pues no 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 lo entiendo No entiendo este puzzle, ¿eh? No lo entiendo Supongo Que tiene que ser Una de cada, ¿no? ¿Cómo os digo yo? No sé, tío No lo entiendo Por más que apunte ahí No voy a ver nada ¿No hay por aquí Un libro o algo? O alguna pista Que me diga Que tengo que hacer Los papeles estos Que hay colgados No, no hay nada Los papeles Los papeles De la paella Tampoco parece Que me esté diciendo Nada Estatuas No parece Tampoco Parecen estatuas Genéricas Mira, el gel verde Otra vez No entiendo Este puzzle, ¿eh? No entiendo Una mierda ¿Qué pone ahí? Pues es el mismo dibujo Que tienen las Estas Pero está En blanco Mucho escudo ¿Eh? Tres escudos Y una espada Puede que sea O no No lo sé Tío Lo sé No lo sé No lo sé Que hay más espadas A ver Claro Tampoco sé Si hay tres escudos Creo que no ¿No? O sí No lo entiendo esto Las espadas ¿Las espadas cambian O son iguales? Creo que son Exactamente Iguales No lo pillo No lo pillo No lo pillo No lo pillo Tío No lo pillo Este puzzle No lo pillo Hay mucha espada También, ¿eh? Espadas y escudos Puede que sea A ver Claro, no No puede ser No puede ser Espadas y escudos Hay dos espadas Y dos escudos Y además La espada Lleva el escudo O sea que A ver No entiendo este puzzle Definitivamente No lo entiendo Leon, ¿no sueltas una pista O algo así? No sé ¿No me das una pista, Leon? Es que como mucho Pueden ser Dos escudos Y me resulta sospechoso Que justamente Al lado de la esta Este la estatua Pero claro Meto así Eso redondo Que tiene ahí Lo tienen las otras También A ver Sí Son exactamente Iguales Parece Claro, yo había entendido El casco arriba ¿Cómo lo tiene una armadura? La espada abajo Que es como la están sujetando Armadura Y escudo ¿Pero qué va? Es que no No lo puedo girar De otra forma O sea No puedo poner la espada Apuntando para abajo No lo llego A comprender ¿Qué? No lo comprendo, tío Es que no lo comprendo Y el jamón De pata negra No sé si es que estoy Mutorpe o qué Pero no lo llego A comprender La verdad Y a ver si veo Una pista Sin espoilearme De cómo se hace Bueno, no sé Si me voy a cruzar Una pista A ver Un segundo Tirar aquí hasta mañana Y no quiero ¡Hostias, chaval! ¡Hostias, chaval! Ya sé cómo se hace, chicos Hay que tener en cuenta ¿Os fijáis que las marcas Del centro Hay algunas con cuadrado Y otras con hexágono? Pues eso es lo que No me había dado yo cuenta Tío Tiene que haber Una de ellas Que tenga Esto Mira Esa va ahí Y aquí me imagino Que irá Esta Ahí Aquí va Bien la espada Con cuadrado Coño Que había que tener en cuenta El dibujo Es algo de lo que No me he pispado ¡Joder! Soy imbécil No me he dado cuenta De eso, ¿eh? Esa pequeña tontería Pero bueno Debes encontrar a Ashley ¡Ay, la rata! ¡Ay, la rata! No me da Digo, la voy a matar Por si es otra misión Del buhonero Que por cierto El buhonero Hace tiempo Que no veo Encargos Misiones De las que te da Iluminados Capítulo 3 Versículo 2 Escuchad el eco De la señal Retumbando en las montañas Las rocas Se convierten en gravilla Y los muros Del castillo Se desmoronan Contemplad La sombra carmesí Del cielo nocturno Un río de sangre Maldita Corrompe el mar Sacrificad Vuestra vida Y la sangre De vuestros enemigos Espiad Vuestros pecados Ancestrales Eh He escuchado He escuchado Algo, eh Y bastante Sospechoso Además He escuchado Como un bichillo Por ahí No sé Oh, genial Las plagas Los parásitos Que parecen Como hormigas Feas Y raras Mutantes Una llave Una llave Pequeña Vale ¿Qué hago? ¿Abro lo de allí? Voy a abrir esto Sí Voy a abrir esto A ver lo que tiene Era aquí, ¿no? Donde había Cajón cerrado Voy a abrirlo Voy a abrirlo Quiero ver lo que hay Joder el puto Pumle, tío Y luego era una tontería En verdad Pero no me he dado cuenta El tema de los El cuadrado y demás No me he dado ni cuenta A ver ¿Qué tenemos aquí? Un reloj de bolsillo Bueno, más pasta Recordemos que hay también Un cajón cerrado En el hall principal Del castillo Donde vimos a Salazar ¡Alma y la rata! ¡Hidro! ¡A puta! Nada Tenemos camino para allá Y ya está Por aquí no hay nada Está bien Nada Muévelo, muévelo, lío Va a salir el bicho este Verás Va a salir el parásito Como lo sabía, chaval Dios ¡Hostias! ¡Que viene! Que el bicho está vivo ¡Me ha matado! ¡Dios! Me cago en sus putos muertos Pues mira No voy a abrirla esta esta vez Me la llevo Me llevo la llave A ver lo que hay en el otro lado Ya sé que aquí hay un reloj Pero en el otro lado Cuidado que viene ¡Hala! Dios Es peligroso el puto bicho ¿Eh? ¡Lo he matado! Ahí va ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Se lo he quitado del cuerpo! Está vivo ¿Eh? Ahora sí está muerto El flipao Mira Tiene aquí Un correte Un búho Un lobo Un armadillo Una nutria No tiene sentido Un mapache ¿Sabéis por qué? ¡Fascun City! ¿Eh? ¡Hala! Todas las jaulas Y todas las polladas Por aquí ¿Eh? Es posible Espera un momento ¡Arg! Las armas son sinónimo De diversión Forastero ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! A la verga Lupe Hola buenas tardes Ah que no venden nada nuevo Toma mira Para ti Y para ti ¿Qué te parece? No sé que te gusta Casi ¿Cuánto me reparas esto? ¡Hostia! ¡Qué caro es! ¡Hostias! ¿Qué hago tío? ¡Qué truco! La recarga Capacidad Venga Me he quedado sin un puto duro No la culpa De este cabrón Voy a guardar Con lo que pueda ocurrir Dale Me cago en tu Dijo que verte una vez Basta ¿Cuál será el juego? ¿Cuál será su jueguecito? Mira ahí arriba ¡Ups! ¡Ala! ¡Aguen! ¡Aaah! ¡Mierda! No me había dado cuenta De estos Lo he matado al bicho ¿O no? ¡No! Eso le ha dolido Le ha dolido ¿Qué me están disparando? ¿Por detrás? ¿O quién me dispara? No lo veo, eh No tengo balas tampoco A ver ¿Puedo hacer del francotiradito? Sí No sé quién me dispara ¿Y desde dónde? ¡Ajá! Te vi Te vi Adiós Flipao Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí dentro? Una oscurita, eh Agarradlo, ha dicho ¿Quién? Vale Tiene que haber un tesoro Por aquí ¡Oh, oh! Vienen Vienen bichitos De estos A tomar por fútbol Lo he matado, ¿no? Sí ¡No! ¡No! Suelta ese cuerpo Me gustan aquí los bichos estos Porque son como más, ¿sabes? Más violentos Más terribles Por aquí hay un Un tesoro, creo ¿Dónde está? ¿Ese tesoro, tío? ¿Eh? Otro puzzle Bueno A ver Qué raro es esto No, no, no Pero No entiendo esto Si hago así Cierra la del sol Se abre esta Si ahora le doy aquí Abre la del otro lado Si ahora me tiro por aquí ¿Qué pasa? Pero si estaba ya puesto ¿No? He hecho lo mismo Podría haber pasado por aquí Directamente ¿Qué va a haber aquí? Gente Ha pillado Ah, ya, por Dios Cuando apunte No me puedo agachar Coño ¡Hala! ¡Quita! Flipao Aquí tiene que estar La de la luna Puesta Para poder entrar ahí Mira este Lo siento, amigo Pero es que lo estabas Pidiendo a gritos Por acá Ahí hay otra de la luna ¡Hostias! Queda con el puto bicho Este ¡Buah! ¡No! ¡Madre mía! Dan mal rollo ¿Eh? Toma Que me mata ¡Uf! ¡Muere! ¡Hala! Tenía, mira lo que tenía aquí Pero bueno Son, pasan Que cosas A ver No sé, tío No sé si estará por aquí El tesoro O lo que haya ¿Por qué lo he roto? Yo que sé Porque sí Fue algo de... Sí Ahora le damos aquí Puedo volver ¿No? Anda Claro Pero yo lo que quiero Ahí está Cuerpo ¡Muere! Joder, que si se ha muerto ¡Hala! Pero señora No puedo, Camila Toma Es decir Hasta que se ha terminado posando Trabajo por aquí Y me puedo meter aquí Tenemos Un cofre Con Collar una... ¡Hostia! Cuatro joyas Le puedo poner ¡Puah! Flipas Parece que haya nada más Sube Bueno, sí Me he dejado Una puerta más Creo Creo que sí Me he dejado otra puerta Era eso El tesoro Claro ¡Hala! Abre ¿Y he estado antes? Ah, era esta la puerta Que yo decía ¿No? ¿O no? O es que hay otra por aquí Que he visto antes Se me va la olla Tío No, porque por aquí He venido Imposible Que sitio más raro ¿Eh? Claro, está esto también Pero no... No me interesa Darle a eso No sé por qué Me da Que me estoy dejando Una entrada Me da a mí ¿Eh? ¡Mátalo! ¡Dios! ¡Hasta luego! Suelta Suelta ese escudo Anda Que abulta más que tú Toma Tu puta Perdón Pues ¿Y cómo cae? ¡No! ¡Aparta! No es pesada Buah Ni un tiro Le he dado Toma Como vuelan los cuchillos Lágrima índigo Lágrima índigo Ala Muerta Flipa Qué flipa Nada 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 Y por aquí Abrimos No me ha dejado nada Oh, qué raro ¿Eh? Hostia Eh ¿Cómo? En un gigantesco dolor de huevos Pero ¿Y este gigante? Au Esto sí que nos salía en el original ¿Eh? Mierda No sé si quería tirarme por este lado La verdad Me dio ¿Cómo suena, eh? Suena a dolor Suena a dolor Hostia puta Espérate Que me voy a subir aquí ¿Lo podré matar? Supongo yo que sí Mírale, mírale Se coloca para tirarme cosas El cabrón Has fallado Adiós No sé si lo podré matar A este Madre 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 Qué cantidad de movidas Flipas ¿Eh? Flipas Lo suyo sería ponerle Dos amarillas Y dos De las rosas Cuadrás Off Anda Mira lo que hay aquí Toma Mírale, mírale Sí que me lo voy a poder cargar Yo creo En algún momento Creo que voy a llegar hasta él En algún momento ¿Puedo volver a subir ahí? ¿O no puedo? Pues no puedo No parece Por lo menos A no ser Que haga esto Entonces sí ¿Qué? Mírale Me ha dolido Esa me ha dolido Bastante además Tiene que haber por aquí Para abrir esta ¿No? O debería Míralo Abierto Madre mía la música Me deja sordo Tío, tío El grandullón La madre que lo parió Corre, Leon Corre Corre Aparta Imbécil Oh, oh Lo escalabró No dejad de venir Lo escalabró No sé a este nicho Si me lo puedo cargar O no No sé qué hacer, tío ¿Por aquí qué hay? Nada Nada Oh, chaval Duele, eh Duele Es que suena dolor Oh, se ha roto el chaleco Bueno, no Casi Ahora sí se ha roto el chaleco Lo reventó Madre mía Increíble, eh Que no les das a estos Uno menos Van dos Por aquí Por aquí ¿Por aquí qué? Dale, ahí Ah, tengo que entrar en esta Sí Madre mía Los gritos que pega Dale ahí Único Y si quiero volver ahí arriba ¿Qué? Ah, puedo escalar Vale, vale, vale Vale, vale ¿Vienen? ¿O lo vienes tú, señora? Pues adiós Corre, 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 corre Va, debería haber cogido ese baúl Ah Ese barril Corre Baja, 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 baja Ah Vamos, Leon Dale ahí Vale Ahora Es mi oportunidad Corre Qué dolor Comuta Creo que me lo voy a tener que cargar De hecho, mira lo que hay aquí Ojalá Ojalá A ver, a ver Cañonceto Lo preparamos Para darle lo suyo Sangre, dice sangre Sangre con tomate Hala Joder, tío Joder, puta Muere Espérate Espérate Que todavía Y muero No queda más No, ya lo sé, Leon Ya lo sé ¿Y qué quieres que yo le haga, Leon? ¿Y qué quieres que yo le haga, hijo? ¿Hay nada por aquí? ¿Una curita o algo? No O lo que pueda pasar Ahora me faltan las curas También es verdad Que me estoy arriesgando demasiado O sea, voy muy a lo loco En verdad Dispara, dispara, hijo Dispara ahí Te toca Prepárate Eso le ha dolido, eh Adiós, hijo de perra Ala A tomar por todo Hubiese molado Mira Hubiese molado Que me hubiese podido Enfrentar a él Vale Adiós Adiós Ala ¿Muertos todos? Creo que sí Vale ¿Y ahora qué hago? Con esto Disparo Y a la puerta ¡Boom! Sí De hecho les podía haber disparado con esto Y no gasto rifle Pero bueno He sido un poco imbécil ahí La verdad ¿Qué le vamos a hacer? Oye Anda ¿Y qué he hecho con eso? No lo sé Ah, abrir esto Sí, ¿no? Sí He abierto ahí ¿Dónde ha caído el gigantón? Ha caído por aquí, ¿no? ¿O dónde ha caído? El cañón estaba ahí Sí Tiene que haber caído por ahí Pero no se le ve No se le ve Hubiese molado La verdad Dame Eh Anda, mira Un rubí Bueno, bien Me sirve Hostia Que está vivo ¿Qué cojones? Vale Y ahora es cuando yo me asomo Salta y me mata Por curioso No Es para pegarte un sustillo ahí Hostias Me he tenido que dejar cosas Seguro Pero vamos Segurísimo Me he dejado cosas Mira Cajón cerrado Cajón cerrado Ah, pero este es el de Vale Pues no sé si me habré dejado algo Pero es que esa zona Me ha dado un poco de rabia La verdad No me ha gustado mucho esa zona Lo del gigante ha estado bien Pero lo del tema de las puertas Que paranoia A ti Que tremenda paranoia De verdad A la que paranoia Primo Buenas tardes Ashley ¿Dónde estás? Buena pregunta Anda andará la Ashley Abre, abre Abrí, abrí No me rompa las pelotas Lío Ah, vale Que sale un vídeo A ver Anda Mírala ¿Dónde está? Llorando De lástima Pobrecilla Atrás Podría irte otra vez Tengo miedo Cuando eso pasó Era como si no fuera yo Era algo distinto Ashley Sé cómo te sientes Lo sé ¿Tú también? Tener miedo es normal Pero no huyas Debes afrontarlo Saldremos de esta Juntos No sé si puedo Puedes Pero avísame Cuando me apuñales ¿Vale? Leon Qué mona Gracias Anda Se acabó el capítulo Ahí está Hostias, tío Hostia Cómo mola, macho No sé Me mola más Cómo han puesto Hasta Ashley La verdad La manera De comunicarte Con ella Y todo Me mola mucho, tío Pero mucho Mucho Guardemos, pues Y lo jugaremos En inglés Acordaos Que la próxima Vuelta que le dé Será en inglés Hoy Muy bien K K K K K K K K ¡Suscríbete al canal!